Hemos tenido un caso aquí en el departamento San Justo. En la localidad de Devoto se habría detectado el primer caso de angina bacteriana. El caso sobre el que aún se investiga está bajo tratamiento según reconoció el ministro de salud. Que ha evolucionado bien desde ayer a hoy de acuerdo a lo que ha informado el médico tratante y por lo general, cuando se actúa en forma precoz y se hace el tratamiento adecuado con los antibióticos que corresponden, la evolución de la enfermedad se controla perfectamente bien. En tanto, la mamá de la criatura infectada habló sobre el caso. Ella está excelente, podría decir ya. Llegamos con un cuadro crítico el lunes. Nos derivaron desde nuestro pueblo a 20 kilómetros de Devoto. La pediatra que la venía atendiendo por placas, nos recetó antibióticos y teníamos que descartar, pero había que esperar 48 horas. Y uno nunca, o sea, en el fondo se imagina, pero muy poco. Y nosotros lo habíamos descartado. Y nos vinimos medios tranquilos, pero cuando nos derivaron, llegamos acá y ya nos estaban esperando. No, Faustina llegó con un estado crítico, aumentaba su fiebre cada tres horas, aún tomando antibióticos y no había forma de bajarla. Y bueno, así que nos informaron en ese momento que debía quedar internada y que era urgencia y que había que medicarla. Y ya en el momento entre que viajamos, entre que esperamos que la canalice y que nos hablen los médicos, ya ella solo levantaba fiebre constantemente. Nunca le pudimos más bajar la temperatura.